¿Cuál es la historia de Kru? Vamos a ver la historieta de Kru. El documental. Qué bueno es el equipo de content de Kru, tío. Muy bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estaba ansioso o estar expectante? ¿Ansioso o estar expectante? Hay que saber diferenciar eso. ¿Ansioso o expectante? Porque yo dije que me levantaba cada dos segundos. ¿Normal? ¿Normal? Yo gana de jugar. No hacía obvio. ¿Te parece que es arquitecto? Sí. Voy con el plano. Voy con el plano ahí. Bueno, muchachos, vamos a levantar una pared. Muy bebia. Vamos a jugar al Fortnite. Buenas tardes. 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 Estoy orgulloso de ti, hermano. 8 de M. ¿8? ¿Y la mano? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos enojados? ¿Estamos enojados? Hay más que ir que le pase mi aim? Jejejejejeje. Es Rocky Naton. ¡Calete! ¿Se lo ayude? No, no se preocupe. Ya digo yo lo ayude. No se preocupe, caballero. Pero esto tiene que hacer un honor, ¿no? Ay, qué? ¿Cómo haces eso? A ver si se sienta honrado. ¿Se sabe que es un honor, sí? ¿Qué vale ayuda de poner sus cosas? Sí Este se siente honrado ¿Ya ve? ¿Ya ve? Argentina on top ¡Uno, dos, tres, cornetas! Bien, caballeros ¿Sentimientos encontrados, alguien? Nada, quiero jugar No puede ser que no sientan nada Yo estoy un poco ansioso ¿Un poco ansioso? Bueno, también ansioso Pero una buena ansiedad, bueno Lo mejor con ese tema es simplemente hablar Hablar entre nosotros porque es imposible no sentir nada Somos humanos, vamos a sentir Entonces hay que hablarlo Y repito las palabras que les dije ahí adentro Que nuestra lucha sea es ignorar Todo lo que no sea lo importante, ¿no? Como decía Kesslitz Recordemos todas las cosas buenas que hicimos, ¿no? Todas las veces que nos comunicamos bien Todas las veces que hicimos Ubuntu Todas las veces que nos abrimos juntos Todas las veces que reaccionamos Todas las veces que traíamos la zona Todas las veces que buscamos las ventajas Todas las veces que valoramos las ventajas Yo tengo una buena que decir Que si empezamos a perder rondas No nos empecemos a psicosear De que está saliendo todo mal Igual así porque los rivales igual juegan Entonces no cambiemos todo el toque De ir para adelante Empezar a los 3 de 1 de 1 Y esa hueá nos hace empeorar a todos O sea, cuando se haga un movimiento mal O algo así Que la cagada en el setup My bad La cagada en el setup El setup no está malo Simplemente me moví mal Y me arruiné Sí, sí Ahí queda Alegría, señores Alegría, alegría ¿Lo ven? Alegría Llegó el día Llegó la hora Alegría ¿Qué edad quiere cambiar? Alegría Alegría Por verdad ¿Qué edad quiere cambiar? ¿Qué edad quiere cambiar? ¿Qué edad quiere cambiar? ¿Qué edad quiere cambiar? Ah, sí Sí, sí Kind of like you won, ¿verdad? Like you just won, so yeah Ah, como si hubiera una posición ¿Qué edad quiere cambiar? ¿Qué edad quiere cambiar? ¿Qué edad quiere cambiar? Sí, sí ¿Qué edad quiere cambiar? Klaus con el Stinger, trae el balón de la vista. Marese falla, el Stinger está en el ataque. Llega el segundo, y le pega el tercero. Y con el primer balón, Kruu cerra la primera batalla. 13-7. Increíble el show de Kruu. Hay que seguir con esa misma intensidad el siguiente partido, porque esta wea recién empezó, recién empezó. Todas las series son así. Qué bueno, Skernit. No sé que se nos va a dar fácil, nosotros sabemos. Así que vamos con la misma actitud que tuvimos recién, porque yo sé que podemos sacar más, imagínate que lo hicimos cagar recién, pero podemos hacerlo más cagar aún. Es una lucha, eso no va a venir de la nada, porque yo quiero. Es una lucha de callar esos pensamientos, de ignorar todo lo que no sirve y enfocarme. Qué es lo que hacemos, qué es lo que funciona, qué es lo que tengo que hacer. Qué más puedo ofrecer este mago, todo el rato, todo el rato. Si empiezo a pensar porquería, empiezo a pensar. Qué más puedo ofrecer, qué más puedo ofrecer, qué más puedo ofrecer. Y ya está. Seguimos jugando igual, un poco más de mira, por favor. No se crauche. No se crauche. No se crauche. No se crauche, eh. Disparo es de la calma. Ahora lo depiendo. De la calma. ¿Ahora? Vamos. La calma. Qué importante, de todas formas, os digo. Para mí, crucial el rol de Keznit de capitán. Tener un jugador así es increíble. Increíble. Tener un pibe que en los momentos complicados sale, increíble. Vale. Me he visto este clutch cien veces ya. Forever. Pero le da aス carro en el Clásico. Slam a JZZ, danzla para el Newquills. Y Crew, se lahet la mejor. Crew, te caen a MIBR. Solidiform. a further path for LCQ y se gana a todos hermano, muchas felicidades estoy muy feliz por ustedes fue increíble no, no, creíamos siempre confiamos literalmente como 10-15 días después de que se acabó la liga regular ya estábamos casi que de vuelta acá en Los Ángeles practicando de nuevo, lo que más nos consideramos fue como en la sinergia del equipo fue como en estar bien entre nosotros mismos en entender que todos acá estamos en la misma posición de que es literalmente la última oportunidad y tenemos que dar lo mejor de nosotros entonces creo que eso fue en lo que más nos concentramos en asegurarnos de que entre nosotros estemos bien, darle muchas gracias a todos a los que estuvieron ahí en las derrotas y obviamente a los nuevos que vengan en esta ron que vamos a tener que sean más que bienvenidos y que gracias por apoyar ¡Suscríbete! ¡Deja! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eeeeh! ¡Vamos, crew! ¡Venga! El tema del banco, pongan ahí por favor. El tema del Kindergarten. El Kindergarten. El ganar por primera vez una serie nos hacía estar como más ansiosos, como más susceptibles, más presionados a ganar, 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 ganar. Y creo que ahora que lo logramos, yo espero mañana que todos puedan estar un poco más tranquilos y no sufrir esa ansiedad que sufrimos para cerrar los mapas que pudimos haber cerrado antes. Qué bien Atom. Qué bien Atom. Qué bien Atom. Respect. El Carlao es un gigante. Estoy orgullosa de ti. Me también. ¿Estás bien? Buena suerte, disfruta. Espero que te vea mañana. No espero. Nos verás mañana. Uno, dos y tres, corneta. Barça. Caballeros. Caballeros. Tengo noticias. Banearon Lotus. Piqueamos Split. Nosotros luego piquearon Asia. Y nada, Beside der Bind. Para mí es una serie favorable. Si me gusta. Demasiado fácil. Lo que queda es hacer un trabajo, ¿no? Es demasiado fácil. Hay que hacer lo que sabemos hacer, ¿sí o no, Mercer? Sí. ¿Sí o no, Mercer? Sí. Sí. Sí, papi chal... Vente, vente, vente. Sí, papito. Buenas señores, hoy de charla. ¿A qué hora? Aquí vamos a hablar. Era una charla preparada, ¿qué es? ¿Le gustó la charla de ayer o no? No. No me iba a desmotivar así que Andy. Creo que Andy... No le gustó para nada la charla de ayer. No. ¿Qué parte no le gustó, más o menos? Como dijiste que eres demasiado feo. Yo no dije eso. Sí. Hoy es un día para que brille. Es más, les brindemos todos el... Hoy va a brillar. ¿Quieres que brille? Hoy va a brillar. ¿Qué me da ahí? ¿Qué le voy a dar? Un abrazo. ¿Qué me le voy a dar? ¿Qué le ha dado mi vida? Mi 2023 se lo he entregado a Kevin. Mi carvicio. Mi pelo. Mi pelo se le voy a dar. Mi último lapso de pelo. En el 2021 ese pelo me lo quitaba este señor. Y ahora me lo quito a usted. ¿Cómo que lo quito yo, weán? Si eres tu jugador Star. Claro. Con lo mismo. Con lo mismo, sí. Pero va a brillar Kevin. ¿Seguro? Seguísimo. Escúchame, si alguien sale peor que yo, es muy bueno. ¿Por qué decís eso? Dejamos de decir cosas feas. Es demasiado humano. Ayer teníamos pláticas positivas todo el día. ¿Quién va a ser el último? Le fallé todo, weón. Es el último. Qué nivel. Tomemos un pequeño momento de seriedad como tipo. El mensaje ayer era acerca de su mejor versión. No se recuerda, ¿no? Sí. Yo me voy a dar. Y yo creo que mostramos hasta el momento nuestra mejor versión. Pero por lo menos es una versión que por lo menos cierra la serie, ¿no? O sea, yo noté un equipo muy imponente. Lo hablamos allá en la voz. Que tampoco es normal a este nivel. Pudimos haber cerrado 10-2 los primeros dos halos. Entonces el mensaje de hoy ya no va tanto a cómo vamos a partir. Sino el mensaje de hoy creo que va a cómo lo vamos a cerrar. Porque ahí se nos complicó cerrarlo. Qué bien. Así como había podido ver su mejor versión. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Que este año hicimos funcionar un montón de cosas. Hicimos funcionar el tema de estar todos juntos en la casa. Que era complicado. Hicimos funcionar el grupo. Que era un grupo que no hablaba. Que todos los problemas que tuvimos. Hicimos funcionar la comida. ¿Cuántas cosas hemos hecho funcionar este año que ha sido difícil estar en Los Ángeles? Que así como hicimos funcionar tantas cosas. Otra vez estoy confiado. No porque lo siento. Sino porque... Hicimos demostrado que somos un grupo que sabe hacer funcionar las cosas. Y este pequeño momento que tenemos esta pequeña lucha de ahora. Que es aprender a cerrar la serie. Sin tanta ansiedad como tuvimos ayer. Creo que lo vamos a hacer funcionar. Hoy. ¿Y cómo? La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo al futuro. ¿Qué es la ansiedad? Miedo al futuro. ¿Qué es la ansiedad? Miedo al futuro. A lo que podría pasar. Yo creo que si hoy de aquí cada uno sale. De verdad entendiendo qué es ansiedad. Creo que va a ser un poco más fácil pelear. Porque la ansiedad no se va a ir. No se va a ir. Hoy en la mañana veíamos al Djokovic contra... Alcaraz. Alcaraz. Tenis. Y el Alcaraz estaba destruyendo al Djokovic. Y el tipo se le había frustrado. Agarró la raqueta y la rompió. Hoy en la mañana. Desayuno. Y es un atleta. Djokovic es un atleta que cuantos años lleva en la carrera. Veinte años en la carrera. Y sigue teniendo problemas de ansiedad, de frustración. Y no se va a ir. Y eso es lo que les quiero decir hoy. Que la ansiedad no se va a ir nunca. Nunca. Nunca va a haber un día en el que yo diga. Ya tengo ansiedad. Y entro volando. No va a pasar. Claro. Siempre va a ser una lucha de controlarla. Y otra vez. El mensaje es. La ansiedad no la vamos a controlar por lo que sentimos. La ansiedad la vamos a controlar por lo que pensamos. Que bien. Si le damos cabida y espacio a pensar en eso. Nos va a dar más ansiedad. Por ejemplo. No hay que pensar en. Ya falta poco para hacer la serie. Esas son cosas que tenemos que evitar. Y va a llegar ese. Pero hay que controlarlo. Yo antes era una persona que reaccionaba muy mal con el miedo. Creo que la reacción natural del miedo es paralizarse. No hacer nada. Pero a mí una vez alguien me enseñó. Que igual el miedo va a estar en la vida siempre. Siempre va a haber miedo. Y me quedó un mensaje muy grabado. Que me enseñó que hay que hacer las cosas. Con todo y miedo. Entonces creo que el puro hecho de entender que el miedo va a estar ahí. El puro hecho de entender que la ansiedad va a estar ahí. Y la clave es. Hacer algo. O sea no dejemos de que el miedo y la ansiedad. No se hagan no hacer nada. Busquemos una acción. Para contrarrestar la ansiedad. ¿Entiendes eso? Que bien Atom. ¿Cuál es la acción que vamos a hacer? Creo que vamos a hacer muchas acciones. La primera. Creo que es cuando empezamos a notar que en el equipo hay ansiedad. Que alguien tiene ansiedad. Hablemos más. Pero que sea intencional. Que sea adrede. Que estamos notando que ya va ahí. Porque se nota. Se siente en el ambiente ¿no? Sí. Busquemos hablar más. ¿Otra acción que podemos tomar? Alguien que lo diga. ¿Tengo ansiedad? Estoy perdoncioso. ¿Qué otra acción podríamos tomar? Respirar. Cuando nos sentamos frustrados. Con algún pensamiento negativo. Y yo que sea nos muramos. O lo que sea. Y siento otra acción feo. Me pongo a respirar. Mientras está la ronda. Mientras está el triste. Respirar y tener pensamientos. Lo mismo. Una forma buena de lidar con los pensamientos negativos. Es reemplazarlos con pensamientos positivos. Pues si ustedes tienen pensamientos de que vamos a perder. De que este setup no va a funcionar. De que esto no. Métense en la mente. ¿Esto se debe funcionar? ¿Qué tengo que decir para que funcione? ¿Qué le puedo decir? ¿Se me ocurre esa idea? O sea. Como reemplacemos los pensamientos. Va a pasar. Pero con todo y eso. Me muevo. Hago algo. Hablo. Hablo. Propongo. Eso es todo señores. Mantenemos los detalles de ayer. Mantenemos la intensidad de ayer. Igual que ayer. Ni más arriba ni más abajo. Y no tiene nada que ver con la estrategia. Si viene la ansiedad, nos movemos. Vamos a acción. ¿Sí o no me dice Antonio? Sí o no. ¿Cuál es el grito de hoy? Es el mismo, pero sigue siguiendo mal. Porque unos dicen… Unos dicen una cosa. Pero dicen la… Hora. Hora de jugar. Hora de jugar. No, pero… Hora de jugar. Hora de jugar. Hora de jugar. Hora de jugar. ¿Qué hora es? Hora de jugar 1, 2, 3... ¡Crum! Ahí está, ¿viste? Y hay que subir la manita Y hay que hacer así está No hay que hacer más vacío, hacer nada ¿Todo bien? ¿Se va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vas a robar? Echelo a la corneta Echela a la cámara Hay que cuidarte este, mira ¿Pero qué? ¡Ok, me vuelvo loco! ¿Qué personaje es Ketney, tío? ¡Ok, me vuelvo loco! Vale, papi Vamos a ganar, eh Parte pasión siempre va a hacer una ASTRA por ahí en B en Mercado Yo creo que... ¿Fuera? Sí, por acá Pero eso se había hecho, ¿no? Sí, pero aquí igual La última práctica. ¿Qué hora es? ¡Hora es jugar! ¡Un, dos, tres! ¡Glub! ¡Time to play! Estaba mi primo Quick ahí, ¿eh? Con las costillas rotas, tío. ¡Dale, huevón! ¡Dale, huevón! ¡Dale! ¡Qué importante es tener fans, ¿eh? ¡Dale, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Graden, huevón! ¡Muchas gracias Valprime! ¡Vamos! ¡Dale, huevón! ¡Dale, huevón! ¡Dale, huevón! ¡Un, dos, tres! ¡Glub! ¡Dale, huevón! Qué importante es tener fans, tío. Qué importante es tener gente ahí. Sí No, 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 no. ¡No, no! ¡Dale, huevón! ¡Pero no termino, huevón! ¡Dale! Y Fúria ha logrado luchar! ¡Claró, bajó, arreglarlo! ¡Voy a graduar! ¡Voy a ganarlo! y nos vamos al bind, pero tenemos que soltarlo, cada uno es cosa individual, de cada uno soltarlo, y genuinamente soltarlo. Quedémonos con las cosas buenas y con cómo estábamos en un momento, boludo, que estamos todos conectados, estamos todos en la misma, estamos haciendo todo bien, estamos controlando los ocho, boludo, quedémonos con eso y repliquemos eso, boludo, o sea, no hay otra cosa. Hay que dejar este mapa atrás, de verdad, hay que dejarlo porque se sintió ese bajón al final, weón, y tenemos que dejarlo atrás porque somos nosotros solos, weón, somos nosotros cinco contra el mundo, weón. Si no nos apoyamos entre nosotros, la espalda, ya sabemos lo que va a pasar, así que ahora o nunca. No somos el club de la sesión anterior, que si perdíamos un mapa nuestro no podíamos ganar la serie, ahora somos un club que puede ganar cualquier mapa, porque tenemos todos los mapas bien trabajados. Epicardo, eh, epicardo, bitch. Vamos, 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 vamos. Qué bueno es que el mismo. Es que nos estábamos riendo mucho, yo creo que eso a la hora de tener que ser intenso, saca la atención. Jugamos muy fluidos, jugamos muy fluidos y no, y estamos tensos todos, pero cuando no nos divertimos, estamos todos reclamándonos, estamos todos dudando de nuestros cuerpos de movimientos y así es cuando jugamos mal. Pues tenemos que buscar eso, divertirnos, weón, jugar a lo que sabemos, jugar con confianza. De ataque, en Ascent, nunca habíamos jugado un Ascent tan perfecto, hermano. Íbamos dando todos los detalles, hermano, todos, 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 todos. Me abre aquí, me abre aquí, después yo en una que estaba a Baxxer y lo sentí medio callado, le dije, háblese, háblese, háblese. Hermano, estamos haciendo todas las weas bien, hemos perdido todos los pistoles, hermano, literal, es por eso la partida empieza mal, hermano, literal. Ahora metamos la misma mentalidad que metimos del split balance, se nos olvidemos, no, del mapa anterior, vamos a apreciar ahora al bind. Otro ejemplo más, de cuando lo hacemos así, o sea, jugamos en nuestro potencial. Y es un juego sólido, es que fue un 13, ¿cuánto? ¿Cuánto? 13 y 4. Se los dije ayer, eso no es normal a este nivel, no es normal. Somos un buen equipo, somos un equipo fuerte, un equipo sólido, pero depende de nosotros. Depende de nosotros de que nos matemos, que tomemos eso con las dos manos. Dejemos todo, hermano, dejemos todo, Juan, eh, lo que les dije en el partido, Juan, eh, a nosotros, nosotros, nosotros sabemos por qué estamos aquí, Juan, porque somos los mejores de la región, hermano. Sigamos con la intensidad, sigamos a full, Juan, sigamos a full, yo lo necesito, a todos aquí, a todos aquí, pero con calma. ¿Qué hora es? ¡Hola, Juan! ¡Un, dos, tres! ¡Club! Es el mental, tío. Es el mental, tío. Es todo mental, tío. Estoy convencido. Cruz ha ganado por el mental, bro. ¡Tap on the spike, a jump out, into the pit! ¡Vishordi! ¡Dropia exit! ¡Vishordi! ¡Vamos! 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 ¡Esta es nuestra era! ¡Qué grandes! Tío, los fans se merecen también... Llega el break y fue un periodo, eso, para que todos pudieran recuperarse de lo que había sido el intento. Inicio del año, poder resetear y olvidar todas las derrotas que tuvimos y poder partir desde cero a prepararnos un mes y un poco más de cara a las chances. Y yo creo que sin ese break y sin haber tenido ese sistema, estaríamos arrastrando muchas cosas viejas y no tendríamos la capacidad de ganar ni siquiera una serie. No sé cómo se llama el fan, tío, pero es un puto crack. Una más. Una más. Es un puto crack. Gracias, gracias. 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 Para recapitular rápido, la primera charla fue de nuestra mejor versión, ¿cierto? Todo el mundo recuerda. Sí. La segunda charla fue acerca de la ansiedad, miedo al futuro, nunca se va a ir, tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que ambos días, creo que ambos días hemos cerrado cumpliendo un poco lo que hablamos, ¿no? Sí. De la más obvia. Porque la práctica de ayer era mucho de cerrar mapas, de cerrarlo, y no pudimos en la más obvia, que fue en el split. Pero lo pudimos hacer cuando era menos obvio. Sí. Hoy, para mí yo creo que esta es la charla más importante, yo considero que este es el partido más difícil. Yo quiero hablar de una cosa que se subdivide en tres puntos, y es el tema de la identidad, de la identidad como jugador. De la más obvia. Esa no es tan obvia. Y yo capaz quiero preguntar para ustedes, ¿qué es la identidad de alguien? ¿Qué es tener identidad? Yo creo que es el estilo de jugador que cada uno tiene, y... Lo hace a uno único. ¿Por qué están ustedes acá y no alguien más? Porque es muy obvio. ¿Por qué ustedes individualmente están acá y no alguien más? Yo creo que cada uno de ustedes está acá porque ha demostrado calidad como jugador individual. En el partido pasado contra el Leviatán, caímos mucho en pensar en ellos. O sea, les dimos el valor de que el match de esa vez se tratara de ellos. Toda la serie se trató de ellos. Sí. Nada de nosotros. Y saben, eso pasa. Eso pasa cuando... Porque uno no puede tener identidad. Pero cuando yo estoy enfocado en mí y sé quién soy, no me importa pensar en el otro. No me importa quién es. Y por eso les preguntaba por qué están acá. Porque cada uno de ustedes está aquí hoy porque están considerados entre los diez mejores jugadores de todo un continente. De toda Latinoamérica a la hispana son los diez mejores jugadores. Los cinco ellos y los cinco otros. Entonces, ¿cuál es la mentalidad con la que quiero que salgamos hoy a jugar? Es que cada uno diga hoy quiero demostrar una vez más mi calidad. Quiero medir mi calidad hoy contra la de los otros cinco de Latinoamérica. ¿Se entiende? Sí. O sea, hoy, para mí hoy es ese día en el que sí o sí tenemos que jugar con personalidad. Yo siento que desde que los conozco se ha ido como rompiendo eso de depender estrictamente de lo que tenemos planteado. Y creo que cada vez se nota más que cada uno busca otra vez mostrar su talento, mostrar su calidad. Y eso es personalidad. Qué bien. Cuando yo, dentro de una estructura, yo muestro lo que tengo, juego con personalidad. Cuando yo tengo un rit, cuando yo veo un movimiento, cuando yo veo una reacción, cuando no estoy jugando a que el rival haga, sino yo hago, para mí eso es personalidad. Desde el primer mapa, a jugar a ganar. A jugar a ganar, a jugar a demostrar lo que tiene cada uno, a jugar con personalidad, con actitud y con juegos. Y con cojones tío. ¿Vale? Bueno. Termino diciendo que hoy, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, no se trata de ellos. Hoy se trata del club. De nosotros. Qué bien Atom. Hoy es el día de ustedes. Como equipo también, eso va por default, pero es el día de cada uno individualmente. Hoy se va a hablar de cada uno. De Meltzer, de Kesley, de Knaxer, de Klaus, de Davis. Hoy es ese día para que se hable de ustedes. ¿Sí o no cabritos? De aborriña pero el paso así. ¿Y grito? Sí, qué tal. ¿Por el pie o qué? No. Esta es la Wattmap. Esta es la Wattmap. La de calentamiento. Sí, la despacito. Ya. ¿Qué hora es? Ahora a jugar. Espérate. Vamos a ver en serio. Dale, dale. Ahora sí. ¿Qué hora es? Una, dos, tres. ¡Guru! 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 Qué importante es Atom. Qué importante es el estado mental de un jugador, y qué importante es que alguien salga y les diga lo que le acaba de decir Atom. Están acá por lo que han demostrado como jugadores, y hoy es otro día más para retirarnos. ¿Uno? ¡Ahora? ¡Guru! 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 ¡Qué palizón, eh! No parecía que estuvieran escrabando en todo. Cagados de la risa, ni siquiera con ansiedad, un par de rounds. Obviamente vamos a tener ansiedad porque estamos viviendo un partido que a nosotros, a todos no importa. Pero sigamos con la misma actitud. Es lo único que necesitamos, la misma actitud todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es paso a paso, paso a paso, round a round, round a round. Yo quiero decir algo, que no pensemos que porque haya sido fácil el split, boludo, digamos que esto va a ser fácil y no nos confiemos tampoco. O sea, lo vamos a tener que pelear tranquilamente, puede ser que se nos complique y ellos también jueguen y peleemos. Es el split, lo fuimos a buscar, hay que salir a buscar el siguiente mapa y ya está. Sí, guan. Sí, se están divirtiendo mucho. ¿Y qué hay que hacer para seguir pasándola bien y divertirlo? Seguir trabajando, seguir comunicando, detalles, mucho detalle, guan, lo que venimos haciendo guan. Ahora cabrón, vamos. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Un, dos, tres, GO! Where's the first fight come from, Kesnit takes down Mazina. Elise now, as Mazina falls, drop the lockdown. So an opportunity at least to try to come back. The pit would also fall, as Naxxet just got picked up by Noswer. It's back to a three versus one, only up to Noswer. Showstopper out, lands at the feet of Noswer, Kesnit with four kills. And crew continue to right their wrong as they move forward in the LCQ. Thank you, Samer. Recipro el prime. And for the mental, the build-up from a season where they could not find this success, they start to tear down their region to build back that momentum, to know that they have the ability to find these Ws again. I think it was the first time we started playing our game, our style, and nothing more than that. We focused on what we did, we trusted in what our trainers have, and what we were practicing step by step. and having more calm in the game, we served to all. Any comments, greetings to the fans, what do you want to say? I want to say a little greetings to all my fans, and that they keep supporting us and that they keep coming back to us. Hey, I'm the only one we can do. What's up, man? What's up, man? I'm with the voice to call me. I'm with the voice to call me. I can't speak. I can't speak. I can't speak. What's up, man? What's up. What's up, man? What's up. Lo amasaron. Lo amasaron. Lo amasaron. How big. What's up. I'm really gonna say, my first time, the crew content team. For coñas. I think they're amazing.